Albert Bujol, señores, celebra el hecho de que Yadier Molina lo haya superado en la lista de San Luis y lo manda a felicitar, así es, señores, Edward Ventura les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos, señores, gracias por siempre estar apoyándonos, señores, recuerden que con el favor de Dios, la meta es llegar a los 100.000 seguidores para el 31 de diciembre, sabemos que con el favor de Dios y el ayuda de ustedes, la gracia de ustedes los vamos a conseguir, señores, este domingo, este domingo primero del presente mes, en el último juego de la serie de Minnesota, Yadier Molina se vistió de gloria tras superar en la lista de Higgs de todos los tiempos en los Cardenales de San Luis, ni más ni menos que a la leyenda y futuro miembro del Salón de la Fama y su amigo personal Albert Bujol, así es, el marciano como también le apodan a Yadier Molina, pues hizo historia luego de batear su primer imparable de la tarde en la quinta entrada y alcanzar los 2.074 Higgs de por vida como un miembro de los Cardenales de San Luis, pues para superar a quien considera su hermano mayor y con quien hungó, pues desde el año 2004 y hasta el año 2011 con los Cardenales de San Luis, pues tras su hazaña, el toletero dominicano y actual primera base de los Dodgers de Los Ángeles, lo mandó a felicitar por medio de su cuenta oficial de Twitter, así es, dice Albert Bujols, Felicitaciones a mi hermano pequeño y a Yadier Molina por pasarme la lista de Higgs de todos los tiempos como un Cardenal, pues de los Cardenales de San Luis, pues tu arduo trabajo y dedicación han valido la pena, no solo eres uno de los mejores bateadores del béisbol, sino también eres el mejor receptor en el juego y un futuro salón de la fama, así esperamos que también, pues Yadier Molina pueda llegar a alcanzar el salón de la fama, que yo entiendo que lo tiene merecido, así es, para Albert Bujols, pues no hay duda de que en el futuro Yadier Molina será exaltado al salón de la fama de Cooperstown, pues como bien lo dice el dominicano, pues desde hace muchos años Yadier es considerado uno de los mejores catchers de las grandes ligas de los últimos años y yo considero lo mismo también, Bujols y los Doyers de Los Ángeles pues están en la ciudad de San Luis para enfrentar a Molina y los Cardenales de San Luis en Bush Stadium a partir del lunes 6 de septiembre, fecha en la que ambos podrían encontrarse frente a frente en el terreno de juego, así es que nosotros también nos unimos a las felicitaciones que hace habla el Bujols Yadier Molina por alcanzar esta importantísima cifra de Higgs conectados, 2074 y esperemos que pues Yadier Molina antes de finalizar su carrera pues esté pasando de los 2500 Higgs en las grandes ligas, no sabemos cuántos años le quedan a Yadier, pero esperamos que pues tenga una buena cantidad de años porque las condiciones las tiene. Señores, a ustedes las gracias por estar ahí siempre con nosotros, recuerden por favor suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos, dejar sus comentarios, así que reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo y Dios les bendiga mi gente de MLB Deportes.